La Biblia es la cena, mi corona y yo con un jajito Te diré a mi la regga, tan chico, te va a bailar como hombre La Bana, la Gana, se fue con la Bana, señores La Bana, la Gana, se fue con la Bana, señores ¡Señores! 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 ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Premoto, por favor!